...confianza, súmese a la mayoría. Tenemos 17 grados de temperatura en la mañana de hoy, una mañana nubosa que nos va a llevar hasta los 22 grados, 14 es la mínima y según estoy mirando no parece haber lluvias anunciadas, aunque se va a mantener por un rato nublada la jornada de hoy. El tono de la guada está igual que en el plano general que veíamos, el verde, la copa de los árboles, porque estamos en primavera, pero el gris del cielo. Porque estamos en Montevideo. La ciudad de Gris, Montevideo. No, no, pero tiene clima variable y te permite mal tiempo en primavera. Sí, sí, sí. Frío. Es de humor cambiante la ciudad, eso seguro. Bien, y ya vamos derecho a la primera charla que tenemos prevista para la mañana de hoy. Ustedes seguramente la vieron anoche. Mariana Pommies, directora de Cifras, estuvo presentando los indecisos, que son clave para estas elecciones que tendrán lugar el 27 de octubre. Mariana estuvo mirando adentro de ese número, de ese actor tan importante y sobre eso nos va a estar hablando esta mañana. ¿Cómo andás? Bienvenida. Buen día, ¿cómo están? Es el grupo codiciado. Todos preguntan, bueno, ¿y cómo son los indecisos? Porque cuando las dos mitades están bastante cercanas, se prevé que este grupo sea el que defina. Históricamente, si hubiera una diferencia entre el primero y el segundo, bueno, son los que se deciden al final, pero ahora son los que van a definir la elección. Sí, claro, y además, porque seguramente no se definan de la misma, o tengan los mismos incentivos para definirse en una elección que parece más definida que en una elección que parece tan pareja, ¿no? Porque me imagino que ese voto a ganador existe también. En algunos, o el que viene de atrás, vamos a ver si lo ayudamos. También. Sí, hay de los dos. Bueno, veamos la foto, a ver. Acá lo principal es tener en cuenta, bueno, primero el tamaño, ¿no? ¿Cuántos son estos indecisos? Si recordamos, teníamos un 44% de intención de voto al frente, 24% del Partido Nacional, 14% al Partido Colorado, 2% a Cabildo Abierto, como acababan de recordar, una Pablo Mieres, Identidad Soberana, Salles, que está ahí, casi en el Parlamento, otros partidos. Y luego teníamos un 13% que se componía por 11 de indecisos puros, que no tienen decidido, y dos que dice, creo que voy a votar en blanco o anulado, pero que también podrían llegar a cambiar su voto. Entonces vamos a mirar ese 13%. Bien. Un poquito, a ver, ¿cómo son? ¿Qué perfil tienen? Bueno, una cosa, primero, en la placa se muestran algunas variables, nosotros estudiamos todas, y por ejemplo, una cosa importante a decir es que hoy, entre los indecisos, como había pasado en otros momentos, no es que los jóvenes, por eso no aparecen ahí, no es que los jóvenes pesen más, no. Hoy por hoy, después vamos a hablar qué le pasa a los jóvenes con el voto, pero no están entre el grupo de mayores indecisos. Entonces es bastante parejo por edad y por eso ahí no lo mostramos. Ahí mostramos aquellas variables que nos llamaron más la atención, donde sí había diferencia. Bueno, la educación y los ingresos que están correlacionados, pero se les cuento, marca una diferencia clara. Entre la gente menos educada, hay casi el doble de indecisos que entre la gente más educada. La gente más educada ya decidió su voto, pero a menor educación, más probabilidad de que la persona aún no tenga tomada su decisión. Luego se concentran en el centro y por eso se habla de que las estrategias de los candidatos que tienen chance de ganar van al centro, porque ahí es donde están los indecisos. Hay pocos indecisos en los que se consideran de izquierda pura y los que se consideran de derecha pura. Más bien están en el centro. Está bueno ese dato, porque uno podría decir, bueno, los indecisos no saben bien a dónde ir, porque están más o menos en la mitad del lugar. Eso podría ser que están indecisos, pero no están necesariamente en el centro. Vos lo que encontraste es que sí, efectivamente, mayoritariamente en este momento están en el centro. Están donde se parte la propuesta del partido. Y además, cuando les preguntamos otras preguntas, son los que menos les interesa la política, los que no siguen ninguna información política ni en los medios ni en las redes. O sea, ese de centro es como un poco, se consideran de centro porque no les interesa mucho. Sí, o porque no se sienten de ninguna posición. Y no, estoy en el medio. Claro. O sea, no se sienten como de una... Otros son de centro porque se consideran de centro. No seamos injustos con la gente que se define de centro. No, por eso mismo. A eso iba. Son ese de centro que... Pero estos en general, si uno mira, otras variables dicen, es un perfil poco interesado en la política. Ok. ¿Sí? Pero bueno, podría estar muy interesado y... poco interesado y sin embargo estar... No, yo... Estos no. Y después... Lo cual es una especie de paradoja porque si uno mira la oferta ya no en bloques, sino de perfiles, por ejemplo, de listas al Senado, de, digamos, ya una propuesta con un foco un poquito más preciso sobre algunos dirigentes y sus sectores, abunda la oferta de centro en realidad. Bueno, sí. Sí, sí, sí. En realidad el grueso de la oferta está ahí porque también el grueso de los uruguayos... Mirá que la gente que se define puramente izquierda y puramente derecha son una minoría. El grueso del uruguayo está en el centro. Somos, en nuestras opiniones en general, bastante en el medio. No somos opiniones más de extremo para un lado y para otro. Capaz que tenés más como la concepción de los partidos. Un partido es de izquierda, un partido es de derecha, pero después el votante en general no necesariamente está tan hacia las puntas. Exactamente. Y además, en general, los partidos tienen una amplitud ideológica también adentro. Claro. Históricamente el partido colorado tuvo desde izquierda hasta la derecha y el partido nacional de derecha centro-derecha, ¿no? Entonces el Frente Amplio, si bien está dentro del centro, la izquierda, también tiene una amplitud ideológica. En realidad los partidos reflejan eso, uruguayo, de que no estamos en los extremos, de que hay otras posibilidades. Bien. Y después acá el hilo de... Hago una contación, cuando trabajaba en la Agencia Internacional de Noticias y escribía sobre las elecciones uruguay, me pedían que dijera los partidos son de derecha o que los etiquetara. Yo digo, no, no se puede etiquetar este partido, tiene alas de este... Es un partido que depende del líder que tenga, las posiciones que a veces toma, y tenía unas discusiones con los norteamericanos tremendas porque no entendían eso. Por lo menos para mí era claro, para ellos no. Ellos necesitaban una etiqueta. Claro, y los que nos dedicamos a esto, es interesante también cómo de elección en elección hay ramas que priman o que carecen de líderes dentro del propio partido. A veces un partido cae porque su pata derecha o su pata izquierda está floja y ese periodo de la votación cae. Hay otros periodos que tienen las dos más claras y el partido se fortalece. Entonces esas cosas son importantes de analizar. Capaz que a la gente la aburre, pero a los que estamos en eso nos encanta. Me quedé pensando en lo que vos decías, claro, entiendo que ellos no tienen la necesidad de ubicar porque ya saben y sus lectores ya entienden qué es, qué hacen con el Partido Demócrata y el Partido Republicano. Pero también, ¿cómo no dirías que el Partido Demócrata es un partido de izquierda? Si tiene un perfil menos conservador que el Partido Republicano. En la academia lo que se hace es ver qué ideas defienden y qué políticas defienden. En general el Partido Demócrata suele defenderlas las políticas, son las ideas más asociadas a la izquierda. El aborto, la liberalización, hay un montón de variables. Entonces más o menos lo que se hace es mirar esas cosas para catalogarlas. Pero ellos ponían demócrata o republicano, no te ponen. Entre paréntesis de derecha. No, es más complejo. Claro, con nosotros te quieren poner exactamente. Es que a pesar de esta complejidad, la gente cuando le pregunta se ubica, se pone en un lugar. No es que la gente tampoco sabe que no está en el 10, sabe que no está en el 9, porque la escala es del 1 al 10, sabe que no está en el 3, y hay mucha gente que sí se va a los extremos. O sea, yo acá en el 1. Bueno, la otra pregunta que también es interesante de ver es qué pasa con los indecisos en relación a lo que votaron en 2019. Nos queda pendiente ver eso. Sí, acá, a ver, dentro de los votantes anteriores, el Frente Amplio es el que tiene entre sus votantes menos indecisos. Aquellos que en el 2019 votaron al Frente Amplio, solamente el 5% hoy están indecisos. Entre los que votaron al Partido Nacional en el 2019, uno de 10 está indeciso. Entre los que votó al Partido Colorado, un poco menos, el 7%. Y entre los que votaron al Partido Independiente o a Cabildo Abierto, 37%, un tercio de los votantes, bueno, hoy que van a tener a la gente de Cabildo, ¿no? En parte es eso, que muchos votantes de Cabildo del 2019... Son los votantes de Cabildo, entonces. Entonces los indecisos son los votantes de Cabildo. Sí, no todos, pero sí. Siento muy, muy a lo bruto, es esa la conclusión que yo saco. Pesa mucho, sí. Y luego aquellos que, bueno, que ya votaron en blanco o que votan por primera vez o que no recuerdan su voto, porque ni se acuerdan. Que no recuerdan me parece increíble. Ay, no, no, cuando les preguntamos qué votó en el 2019, empiezan, ay, no sé, este, qué era así, qué era así, no me acuerdo, ¿de verdad? Hay gente que no le importa. No, no, está claro que no le importa, pero que no se acuerde qué votó me parece como... Y menos cuando le preguntás qué lista votó, ahí ya está. Ah, bueno, pero la lista ponele que está, la lista está. Pero mirá que hay gente que no se acuerda, sí, sí, sí. Lo cual también, no sé, esto es hipótesis que te pido que me respondas, no parece haber un voto castigo muy grande entre los blancos, ¿o sí? No, no, no hay un voto castigo porque no hay disconformidad entre los propios con la gestión de gobierno, como hemos mostrado algunas veces, ¿no? Los blancos y el resto de la coalición hay un poquito más de disidencia, entre los blancos están todos alineados atrás de la gestión del presidente. El problema, en todo caso, de la caída no es por el presidente. Sí, más allá de igual, y que estoy pensando ahora, si miramos la intención de voto, ahí sí parece haberla, porque el Partido Nacional está mucho más abajo de lo que votó. Bueno, por eso te iba a decir, no es por el presidente, porque esos mismos que hoy no votarían al Partido Nacional no están en contra, o sea, no ven con malos ojos la gestión del presidente. Hay otros problemas ahí. Sí, 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 está claro. No hay un traslado del líder del partido. Nada, tiene 46% de aprobación de gestión y los votos a toda la coalición no suman 46. Sí, 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 claro. Bueno, ¿qué seguiste mirando? Bueno, porque acá no importan solo los indecisos. El problema acá es que además los partidos tienen que retener algunos de sus votantes que dicen, capaz que puedo cambiar de mi voto de aquí a octubre, porque no solo le preguntamos qué piensa votar, sino si cree que podría llegar a cambiar o lo va a mantener. Tenés que conseguir, pero no se te puede caer ninguno en la medida que estás consiguiendo. Exactamente. Ahí cambia mucho lo que estamos viendo. Cuando uno pensaba que era súper firme el apoyo a los tres partidos principales, acá vemos que no es tan firme. No, no. Quien tiene más firmeza es los votantes del Frente Amplio, 7 de 10 dice que probablemente no cambien, pero 3 de 10 podrían llegar a cambiar. Los votantes del Partido Nacional es un poquito más los que podrían llegar a cambiar, un 32%, los votantes del Partido Colorado un 42%, también el Partido Colorado hoy está marcando más de lo que votó en octubre, de hace 5 años, ¿no? Entonces eso también puede ser. Y luego los votantes del Partido Independiente y el resto de la coalición que ya decidieron su voto, no los indecisos que vimos hace un ratito, los pocos que ya decidieron, un 74% podría llegar a cambiar. Y acá sí hay variables interesantes. Los jóvenes que ya decidieron su voto, casi la mitad te dice que capaz que cambia de acá al domingo. La mitad de los jóvenes que ya decidieron su voto. Es un montón. Y se pregunta ahí qué es lo que los podría hacer cambiar, por ejemplo. ¿Cuál es la variable? No, no lo preguntamos en la encuesta, sí lo trabajamos más a nivel cualitativo. Este es el público, bueno, con menos historia de cultura política, muchos están votando por primera vez o por segunda, les interesa mucho menos la política, están mucho menos atentos a la política los jóvenes, o sea, no tienen esa tradición de haber escuchado noticias políticas, y reaccionan mucho a los temas que a ellos les interesan. Entonces también, y si uno ve las estrategias que buscan captar más el voto joven, bueno, buscan temas no necesariamente similares a los adultos. Por ejemplo, les preocupa la inseguridad, pero a la par les preocupan otras cosas. Por ejemplo, una cosa muy importante para los jóvenes es el empleo para los jóvenes. Para ellos, la percepción, y realmente es donde está la mayor tasa de desempleo, si encima son mujeres es peor, pero los jóvenes tienen una tasa de desempleo mucho más alta, les cuesta mucho más. Entonces, esas cosas que capaz que en los adultos pesan un poco menos, en ellos pesan más. Está bien, ahora, la duda que me queda es, no sé cuánto analizaban esto para atrás, pero tampoco es raro que sea un voto más débil en la medida que es la primera vez que votan, y que vos decías, tampoco es que estén más indecisos que los otros tramos etarios. O sea, es la primera vez que van a votar los otros, ya votaron alguna vez, y sin embargo, no hay tantos indecisos más jóvenes que en el resto de las poblaciones. Es lógico que sea, o podría ser esperable que sea un voto un poco más débil, porque nunca votaron, no tienen una tradición, un antecedente en su propia votación, a diferencia de las otras generaciones, ¿no? Sí, igual cuando yo empecé hace mucho tiempo, también los jóvenes, bueno, también las tradiciones familiares pesan menos. Históricamente, las tradiciones familiares en los jóvenes pesaban, hasta el frente amplio fue creciendo con los jóvenes, lo iban rompiendo, pero igual era más esperable. Hoy por hoy ya no es una referencia tan fuerte lo que vota tu familia, a la hora de los jóvenes elegir qué votar. Y lo otro que pensaba, y vos algo lo dijiste, se puede ver como que el Partido Colorado tiene un voto más débil, es verdad que el Partido Colorado no solo está por encima de su intención de voto, sino que viene creciendo. O sea, gente que se decidió hace relativamente poco votar al Partido Colorado, bueno, se puede entender que también es un voto menos sólido. Sí, el candidato es el más nuevo en el escenario, ¿no? El Frente tiene más baja, esa gente en duda, pero yo creo que tiene un problema mayor, porque el que se va del Frente, se va del Frente. Eso es el dilema. Si alguien se decide o vota a la coalición, o votará a la Unidad Popular, o votará otra cosa. Por más que es el que menos le pesa, es el que más le preocupa, porque los otros pueden retener el voto, que es lo que pasa dentro de la coalición. Claro, la coalición. Y el Frente, si se va, lo pierde. Es al que más le preocupa, aunque sea el que tiene el voto más firme. Sí. Igual es una pregunta interesante, porque después, ¿qué pasa con ese votante? Se te cayó para octubre, ¿qué pasa con ese votante en noviembre? Si se te cayó hacia el lado de UP, ¿qué termina siendo votante? ¿Alango termina o vuelve? No. Si se te cayó para el otro lado. Como pasó en el 2019, muchos se le cayeron a Cabildo y volvieron en la segunda vuelta. ¿Por qué Martínez crece lo que crece de octubre a noviembre? Porque votos que los habían abandonado para octubre, vuelven. Bueno, ¿podés pensar que un votante, por ejemplo, en el Frente Amplio, tiene ganas de apoyar a uno de los candidatos chicos, como por ejemplo la UP, pero después a la hora de decidir cuantos son dos, difícilmente apoya la coalición? Sí. ¿O no? Por eso no se puede trasladar las cifras tal cual de octubre a noviembre, porque históricamente la coalición pierde e históricamente el Frente Amplio gana. Entonces decir, están empatados y mirar eso de cara a noviembre no es adecuado. Es de cara a octubre. Sí, claro. Pensando en un parlamento. En un parlamento, claro. Lo que pasa es que, claro, eso va a ser claro, como que ha armado el parlamento por los discursos que veamos en el siguiente mes, los acuerdos. Y no es lo mismo un balotage con mayoría parlamentaria que sin mayoría parlamentaria. Y no es lo mismo un balotage si llegaron los partidos chicos al parlamento que si no llegaron, porque ellos van a tener otra voz y sus votantes van a tener más referencia. No sé, creo que es el escenario de octubre. Claro, falta mucho para poder prever el segundo escenario. No falta tanto. No falta tanto. Para Leo igual faltan montones. Es larguísimo la penipencia que le queda hasta el 27. No falta tanto en tiempo, pero falta mucho en datos. O sea, tenemos que conocer... Falta que pasen muchas cosas. Esperemos que pasen, porque esta campaña viene un poquito quieta, ¿no? La gente le gustaría que pasara algo. Tampoco nada dramático, ¿no? No, pero viene quieta. Mariana, muchísimas gracias. Por favor. Interesante. Gracias. Sigamos con la información y candidato a la presidencia por el...